Siempre me sentí atraída a pequeñas cosas. Después de todo, cualquier cosa gigante está compuesta de muchas pequeñitas. Si el amor fuera un ser, sería una bacteria. Sé que suena mal, pero no. Es resistente. Tiene diferentes formas. Surgió hace muchos años. Y se mantiene vivo. Son los seres dominantes en el planeta. Tú eres un organismo pequeñito en el universo. Necesitas ser cuidada. Pero también sobrevives sola. Eres infinita. En tu cuerpo habitan organismos de unos 3500 millones de años. Observarte es darme cuenta de lo complejo e infinito que puede ser un solo ser. En tu cuerpo habitan organismos de unos 3500 millones de años. ¿Qué estás haciendo? Preguntas. Te miro de cerca. Respondo. Tienes miedo de volar sola. Tienes miedo de volar sola. Pero a la misma vez, debes partir. Si tan solo pudieras entender la belleza que contienes, sabrías que no hay nada de que preocuparse. Mi padre decía que siempre debemos persistir hasta encontrar una respuesta. Yo solía responder. Yo solía responder. Qué mal perdedor eres. Ahora sé que la mala perdedora soy yo. Porque quiero seguir mirándote. Siempre. Aquí. Te cerca. Y sé que lo entiendes. Por eso eres mi espécimen favorito. Fuera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuelve. 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 Vuelve.